Hola, soy la arquitecta Laura Félix, jefe de proyectos de la Inmobiliaria Aventurosa. A mi espalda se encuentra el proyecto Viverdi, proyecto de imponente fachada diseñada por el estudio Novena. Posee un lobby de doble altura con acabados de lujo. Ubicado en la cuadra 4 de calle Choquehuanca, tiene departamentos a la venta de uno y dos dormitorios, todos con excelente iluminación y finos acabados. El proyecto se encuentra a media cuadra de Avenida Alamar, avenida conocida por ser el centro gastronómico de Miraflores, ya que posee mucha vida nocturna y diurna y cuenta con varias bodegas, farmacias y otras cosas que pueden haber alrededor. El proyecto se encuentra bien conectado a vías principales, cerca al límite de Distrito de San Isidro y cerca a Malecón Cisneros. Es importante también indicar que el proyecto conecta mucho el malecón, el lugar donde se puede ejercitar y hacer uso de bicicletas. El proyecto Viverdi además cuenta con la certificación EDGE, que se traduce en ahorro de energía y agua. Además, el proyecto tiene características ecosostenibles, ya que cuenta con paneles solares, una plata de tratamiento de aguas grises y también tiene estacionamientos de bicicletas. Los invitamos al proyecto Viverdi, vengan a la sala de venta, coticen y disfruten su nueva vivienda en Miraflores.